La ancha patrullera de Río de nombre ARC Río Meta, con el apoyo del puesto fluvial avanzado número 31, se logró la captura en flagrancia de dos sujetos identificados como Javier Enrique Ortiz Moreno de Barranca Bermeja y Enel Charry López de Puerto Rico Bolívar por el delito de hurto. Uno de los detenidos al momento de la retención fue hallado herido por arma de fuego en una de sus piernas. La Sanidad Naval de la Armada Nacional le prestó los primeros auxilios para posteriormente llevarlo hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio. En el momento de la captura de los sujetos, se logró la incautación de un motor fuera de borda Yamaha 15HP y dos celulares. La víctima a quien hurtaron estas pertenencias es un habitante del municipio de Puerto Parra. Los capturados y el material fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.